También el mismo procurador habló del caso del joven estudiante de la Universidad de Guadalajara muerto hace un año en el Cervantino, quien apareciera en el patio de una casa. Se dice que fue asesinato, pero la Procuraduría de Justicia ha determinado que esto fue un accidente. Sin embargo, Samarripa asegura que la averiguación sigue abierta. Señaló que están a la espera de la declaración de algunos de sus compañeros, que lo acompañaron en aquel octubre de 2014, que asistieron al Cervantino, estudiantes del Centro Universitario Lagos de la Universidad de Guadalajara. Dijo también que se envió un exhorto a la Fiscalía de Jalisco para que se hiciera cargo de reunir las declaraciones de estos compañeros de Ricardo de Jesús Esparza. Así lo informó el procurador Carlos Samarripa. Nosotros, para ampliar precisamente la información que nosotros teníamos respecto a este caso, las periciales que de manera puntual se mostraron ante ustedes en su momento, nosotros solicitamos la ampliación precisamente de la investigación, con base para poder declarar a todos los acompañantes del estudiante fallecido en su momento. Y ante ello, bueno, ustedes recordarán que estuvimos acudiendo a la ciudad de Lagos de Moreno, a la ciudad de Guadalajara, para efecto de que las autoridades universitarias se coadyuvaran precisamente en esta parte, ya que así manifestaron este interés. Y bueno, dado de que era un grupo numeroso el que había acudido junto con él, decidimos que todos ellos pudieran aportar alguna información del caso, porque al final del día, como ustedes vieron en los vídeos, muchos de ellos se había acompañado, de muchos de estos integrantes de este grupo que vino aquí a Guanajuato. ¡Gracias!